Amigo mío Amigo mío, aunque no estés Te lo contaré todo cuando te vuelva a ver Un largo camino, corrimos esta vez Te lo contaré todo cuando te vuelva a ver Cuando te vuelva a ver Oh, nunca imaginé los aviones que volamos Lo bueno que pasamos, siempre recordaré Cuando hablaba contigo, siempre lo haré Recuerdos en la carretera y en eso camino Cada risa también, tuvo que cambiar el destino Y te lo digo, nada es igual ¡Esos días de trabajo no se olvidará! Se conozco desde el mejor lugar Oh, 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 oh Cómo no hablar de la familia Si lo esconden mucho más Todo lo que tenemos, por eso a mi lado estás En ese ritmo ya que me acompañas Amigo mío, aunque no estés, te lo contaré todo cuando te vuelva a ver Un largo camino, corrimos esta vez, te lo contaré todo cuando te vuelva a ver Cuando te vuelva a ver Seguimos en el camino, el ambiente no es el mismo, la amistad nos hace fuertes, un vehículo increíble Como algo insuperable, no perdamos el amor La maldad nos da si muera, nuestro límite es el cielo, nuestra línea de la vida ha sido estable Si termina el recorrido, recuérdame si me voy Cómo no hablar de la familia, si ves todo mucho más Todo lo que tenemos, por eso a mi lado estás, en este último día que me acompaña Porque esa luz te guiará, si avanzas, guarda cada recuerdo Siempre te llevará, cada camino a tu hogar Amigo mío, aunque no estés, te lo contaré todo cuando te vuelva a ver Un largo camino, corrimos esta vez Te lo contaré todo cuando te vuelva a ver Cuando te vuelva a ver Y te lo contaré todo cuando te vuelva a ver Te lo contaré todo cuando te vuelva a ver Amigo mío, aunque no estés Te lo contaré todo cuando te vuelva a ver Un largo camino, corrimos esta vez Te lo contaré todo cuando te vuelva a ver Cuando te vuelva a ver Nunca imaginé los aviones que volamos Lo bueno que pasamos, siempre recordaré Cuando hablaba contigo y siempre lo haré